buenas tardes aquí en la calle san jaime de pradera 6 donde prácticamente tenemos más de 15 días yo creo que es casi tres semanas pudiera decir donde el agua no sabe lo que llegar al tinaco los tinacos están vacíos no hay agua es un caso muy desesperante tener que está recolectando el agua con este con cubetas para poder hacer los quehaceres los quehaceres del día y tercer caso tercer caso no hay nada de agua es desesperante yo creo que tomaremos medidas